Vamos a recordar un poco de dónde está él, él está encarcelado en una especie de arresto domiciliario pero no con las condiciones que hoy tal vez serían, sino mucho más precarias posiblemente atado a un soldado o esposado a un soldado durante las 24 horas del día sin tener su libertad, sin poder hacer lo que Dios le había llamado a hacer y Pablo está encarcelado ahí pero aún en medio de eso, parte de su mensaje y mucho de su mensaje es el gozo en medio de las aflicciones y mientras veíamos la semana pasada este pasaje donde Pablo nos animaba en medio de las situaciones difíciles, obedecer a Dios, caminar en Él, viene desde el capítulo 2 hablándonos del ejemplo de Cristo que es el ejemplo supremo y nos habla como Cristo se hizo siervo siendo Dios y tomó forma de siervo, hizo lo necesario, lo necesario para qué, para salvarnos si Él siendo Dios pudo hacer eso, cuánto más nosotros que hemos disfrutado del fruto de esa aflicción y es más que somos el fruto de esa aflicción, que hemos sido salvados y hemos sido restaurados por el sacrificio de Cristo, entonces es una invitación a vivir de esta manera después nos dice cómo de maneras prácticas vivir de esta manera y dice que nos ocupemos de nuestra salvación y lo que vimos es que ocuparse de la salvación no es que la salvación esté en tus manos sino que la salvación ya te ha sido dada por Jesús pero entonces tienes que hacer algo con esa salvación Dios nos salvó para algo y con un propósito y ese propósito es Dios va cambiando nuestros deseos por su voluntad y de repente empezamos a pensar y empezamos a actuar de diferentes maneras y eso es porque Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad y el deseo de Dios y la voluntad de Dios es que seamos irreprensibles, sencillos, que actuemos como hijos de Dios en medio de un mundo tan oscuro, que seamos luz y la única manera de ser luz es reflejando quien Jesús es y entonces todo este discurso viene dando el apóstol Pablo y animándonos a vivir de esta manera como siendo luz pero después de eso Pablo dice y va a hablar de algunas personas y no va a hablar mal de algunas personas sino va a hablar de algunas personas y mientras yo leía esto y decía ok no sé qué voy a enseñar acerca de esto o sea no encontraba mucho de dónde sacar el jugo pero mientras fui leyendo más y fui entendiendo de qué se trataba créeme que vamos a sacar mucho jugo acerca de esto que dice Pablo y viene diciendo esto animándonos a vivir como luz una de las cosas importantes que vimos la semana pasada es que la única manera de vivir de esta manera es agarrados o anclados a la palabra de Dios y por eso es que te decimos si no tienes una Biblia la ponemos en tus manos si no tienes Biblia te puedes llevar esa nuestra intención es que puedas tener una Biblia y puedas estar anclado a la palabra de Dios ahora yo sé que hoy vivimos en la era digital y como por qué querrías tener un libro cuando existe Kindle y cuando tienes tu celular y podrías hacer todo eso y está bien pero creo y yo lo intenté por un tiempo dije hay tantas apps ahora de Biblia que seguramente algunas pueden estar buenas y quiero aprender una para poder enseñarle a los jóvenes cómo ocupar lo mejor posible una Biblia en el teléfono pero la verdad lo intenté y no pude y el problema no es tanto que esté en el teléfono el problema somos nosotros porque cuando estamos leyendo en el teléfono te empiezan a llegar un chorro de notificaciones y empiezas a distraerte más fácil entonces mi recomendación no es una ley es que puedas tener una Biblia física y que puedas entonces desconectarte un momento de tu celular y tener sólo la Biblia física y entonces poder tener tu Biblia y que se pueda poner mugrosa de tus manos y la puedas subrayar y puedas marcar lo que Dios te habla ahí y puedas estar anclado a ella y esa es la idea de Pablo que nos dijo en los versículos pasados en el versículo 16 del capítulo 2 dice asidos de la palabra de vida o sea anclados, agarrados, aferrados de la palabra de vida dice para que en el día de Cristo, o sea cuando Cristo venga dice yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado y aunque sea derramado en la invasión sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me gozo y me regocijo con todos vosotros y así mismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo y Pablo está hablando del gozo de vivir para Dios y el gozo que tendría Pablo de que los filipenses vivieran para Dios y vivieran sirviendo a Dios y vivieran sirviéndose los unos a los otros y vivieran mostrando la luz de Dios a un mundo en decadencia y eso aplica totalmente para nuestros días así deberíamos vivir anclados de la palabra de vida o sea eso debería ser nuestro mejor amigo tener la palabra de Dios con nosotros anclarnos a sus promesas que nos van a sostener en los momentos difíciles y entonces después de esto y después de que Pablo les está animando a servir y acuérdate siervo es la misma palabra que esclavo para ellos y es esta idea no de la esclavitud como los tiempos de la segregación racial sino este era un esclavo doméstico y era alguien que para pagar una deuda se volvía esclavo de una persona como un trabajador y entonces vivía ahí era esclavo de la casa y servía a veces no servía por un sueldo sino servía solamente para pagar su deuda y le daban comida y casa pero cumplía ese tiempo y el esclavo podía ser libre una vez que pagaba su deuda pero entonces había esclavos que su amo le había tratado tan bien y había sido tan bueno para con él que él no quería irse y entonces decidía quedarse como esclavo para toda la vida y entonces tenían una marca que se ponían que era como un tipo de arete ya ves no está de moda ahorita o sea desde esos tiempos y se ponían aquí y junto a la puerta te clavaban eso y entonces la gente te veía y decía ah ese es un esclavo pero es un esclavo por amor o sea él no se quiso ir de su amo sino quiso permanecer ahí y esta es la idea que seamos esclavos por amor respondiendo al gran amor que Dios nos ha dado y entonces vivir como esclavos es vivir para servir vivir siguiendo el ejemplo de Cristo y están en la mejor edad para poder servir a Dios o sea de verdad donde pueden dar sus mejores años donde tienen más tiempo que el que van a tener incluso cuando si crees que estás en la universidad y no tienes tiempo bueno cuando te cases ahí si no vas a tener tiempo o sea ahí si no va a haber tiempo entonces aún así puedes seguir sirviendo a Dios pero esta edad es única es más la Biblia dice esto el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor el soltero debería estar ocupando su tiempo su pensamiento en servir al Señor y en tener cuidado de las cosas del Señor es una gran edad para eso pero entonces Pablo nos sigue diciendo en el versículo 19 mira vamos ahí espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado Pablo tenía un corazón por la gente un corazón por la iglesia Pablo acuérdate está encarcelado si en una prisión en un encarcelamiento domiciliario si quieres pero está encarcelado en unas condiciones precarias está privado de su libertad está sufriendo y en medio de eso él tiene tiempo para preocuparse por los demás y eso es un buen un buen consejo si estás pasando por un momento difícil no te ahogues en tu momento difícil sino ve lo que Dios quiere hacer en ese momento difícil y entonces que puedas ocupar ese momento y como te sientes para poder servir a otros y de repente en tu momento difícil vas a ver a Dios obrando y vas a poder ser de ánimo para otros y Pablo tiene el tiempo para preocuparse por los demás cuando él está sufriendo y dice espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo él tiene una preocupación genuina por la iglesia un interés genuino por sus necesidades personales espirituales también el gran deseo de Pablo es que estos hombres y estas mujeres en Filipo sean animados por algunos de las personas que va a mencionar aquí y ahorita vamos a ver quienes eran algo y es algo que una conversación que Dios ha tenido conmigo esta última semana la iglesia o sea esto que tenemos hoy y lo que tenemos en domingo y en miércoles es una comunidad única que Dios nos regala formar parte de ella para poder animarnos los unos a los otros ¿para qué? para poder permanecer para poder prevalecer para poder perseverar y entonces en medio de una situación difícil pertenecer a la iglesia tienes este regalo de que alguien te anime de que alguien pueda orar por ti y tienes este regalo de que tú aún en la situación cuando ustedes puedes orar por otra persona animar a otra persona y eso es un gran regalo que sólo la iglesia da pero vamos a ver que Dios también ha levantado gente fiel de la que podemos aprender dentro de la iglesia y a la que podemos acudir algo que que estoy haciendo semana tras semana al predicarte aquí y como creo que Dios ha llamado a ser el ministerio que Dios me ha dado es estar sembrando en ti cada semana con amor con esfuerzo por preparar un buen estudio y estar aquí que todas las cosas estén listas para que tú puedas venir y sembrar cierta influencia en tu vida a través de lo que hago y a través de lo que digo yo nunca he estado aquí y no es mi idea funcionar como como el director de la secundaria donde las mamás vienen a quejarse de cómo eres de lo que no haces en casa es más algunas mamás han venido conmigo dices mi mamá será esa seguro mi mamá fue o sea algunas mamás han venido conmigo a quejarse con alguno de los chavos y cuando vienen les digo mira yo no soy el director o sea no es una secundaria aquí como que para que vengas a mí yo lo regañe o sea apuradamente y me escuchan los viernes o sea que va a pasar si lo regaño o sea no es mi intención estarte regañando ni que me tengas miedo no quiero ejercer el ministerio que Dios me ha dado con ustedes como autoritario no diciendo a ver que estás haciendo y dime que estás haciendo y por qué vas allá y por qué vas acá sino creo que Dios me ha llamado a sembrar durante años con lo que hago influencia en ustedes para que si necesitas un consejo o guía o oración puedas venir conmigo ahora no tienes que venir conmigo si no quieres o sea no es no es una obligación que me tienes que contar me encantaría poder ayudarte y orar por ti sino porque crees que puedo servirte en algo puedas acercarte con confianza y muchos de ustedes lo han hecho y digo gracias por tenerme la confianza de poder venir y decirme tu situación y poder orar por ti porque para eso es lo que estamos por eso estamos aquí si nos interesa saber cómo estás ahora no queremos que dependas de nosotros queremos que dependas de Dios que dependas de Jesús pero si nos interesa saber cómo estás y si podemos ayudarte aunque sea orando que es bastante ayuda y Pablo lo que está haciendo es eso él ha sembrado en ellos tiempo ha sembrado en ellos esfuerzo y ahora él puede con esta influencia que tiene decirles y preguntarles cómo están para poder servirles de mejor manera para poder animarles para si les falta gozo poder animarles a tener gozo y entonces por eso les dice versículo 19 espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado es un ánimo del espíritu o sea como que estar con un espíritu animado por saber cómo están y porque están bien y dice que quiere enviar a Timoteo y Timoteo lo vimos cuando estudiamos hechos fue un joven que fue un regalo de Dios para Pablo no solamente para su ministerio sino para su vida y va a hablar de él también pero tú puedes ser eso para alguien más en la iglesia tú puedes ser un regalo de Dios para el ministerio de alguien o para la vida Dios quiere que seas eso y Timoteo para Pablo vamos a ver que era como su hijo y era como su mejor soldado su mejor gallo y entonces dice quiero enviarles a mi mejor gallo que podría estar aquí y que estaba con él acompañándole Timoteo estaba ahí con él acompañándole y ayudándole en medio de las prisiones y la historia de Timoteo es de un joven que creció un poco en la iglesia y un poco con la educación judía porque su madre y su abuela eran judías entonces creció en el temor de Dios sabiendo quién era Dios pero su mamá y su abuela se convierten al cristianismo por el ministerio de Pablo pero su padre no era cristiano nada más se nos dice que era griego o sea que adoraba a otros dioses eso quiere decir entonces piensa todas las complicaciones que hay en una familia donde la mamá es cristiana pero el papá no es cristiano y Timoteo creció en ese ambiente pero aún en medio de ese ambiente Timoteo decidió ser fiel a Dios y posiblemente es tu historia donde creciste en la iglesia y tu mamá o alguno de tus padres te educó en el temor de Dios y creciste así y no fue impedimento las situaciones de casa para eso pero entonces Dios salva a Timoteo y le llama para el ministerio y cuando Pablo regresa a la ciudad de Timoteo Timoteo está sirviendo en la iglesia él ve eso le llama la atención y lo invita a servir y acompañarle a hacer la obra que Dios le había encargado ¿sabes qué hace Timoteo? deja su familia y sus amigos por emprender una aventura de fe al lado de Pablo ahora Timoteo estaba ahí al lado de Pablo en sus prisiones acompañándolo en su arresto domiciliario pero Pablo estaba dispuesto a desprenderse de su mejor gallo de su amigo de su hijo con tal de que Timoteo pudiera servir a la iglesia en Filipos Timoteo era una joya un regalo de Dios para Pablo y muchos de ustedes están aquí desde pequeños hay muchos que empezaron incluso con nosotros que los vi desde Club Semilla y ya ahora están aquí y primero eran los chiquitos y llegaban así como que nadie me va a hablar o que va a pasar y ya ahora son los grandes y entonces vienen otros chiquitos y así es un ciclo es un ciclo pero muchos de ustedes Dios ya les salvó y ya entregaron su vida a Dios y he visto esto a otros que Dios ya les salvó como Dios está empezando a poner en el corazón de algunos el deseo de servir y yo sé esto que pronto muchos de ustedes van a recibir el llamado de Dios para sus vidas para cargar peso en su obra mi deseo y oración es ver eso en ustedes y me encantaría ser de apoyo y de ayuda para esto ahora Pablo nos va a describir a Timoteo mira en el versículo 20 dice pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros o sea no tengo un mejor gallo no tengo alguien que esté más de acuerdo conmigo que esté en el mismo espíritu que a Timoteo pero no sólo eso sino nos dice una virtud de él y es que tan sinceramente se interese por vosotros y una de las virtudes de Timoteo era que tenía un sincero interés por las personas quiere decir que no buscaba reconocimiento o recompensa sino que buscaba el bien de las personas el bien según Cristo un bien espiritual y esa es una característica de alguien que sirve a Dios debería ser con un sincero interés por las personas las personas no son un problema no para Dios las personas son un lienzo para Dios donde quiere pintar su mejor obra que es la imagen de Cristo ahora no sólo nos dice eso sino mira lo que dice versículo 21 porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de Cristo Jesús otra de las virtudes de Timoteo es esto que él no buscaba lo suyo propio sino buscaba lo que es de Cristo Timoteo fue un joven igual que tú y en lugar de estar en sus rollos y poner como prioridad sus deseos sus amigos o una relación ¿sabes que puso como prioridad el llamado de Dios para su vida y Dios tiene un llamado para cada uno de ustedes el problema es que a veces interponemos entre ese llamado nuestros rollos nuestros amigos una relación Dios Dios quiere hacer su voluntad pero no todos están escuchando por eso Timoteo es una joya muy rara en medio del mundo pero yo creo que hoy aquí hay muchos de ustedes que pueden responder como Timoteo a ese llamado y no buscar lo suyo propio sino buscar lo que Cristo quiere para ti sigue diciendo Pablo acerca de Timoteo versículo 22 pero ya conocéis los méritos de él que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio Pablo ve a Timoteo y lo que ve es es un fiel servidor que lo hace con amor y con una familiaridad como eso como un hijo para Pablo y la característica más importante de un servidor debería ser la fidelidad la característica más importante de un siervo que es a lo que todos hemos sido llamados es la fidelidad la fidelidad a quien la fidelidad a Dios la fidelidad para los con los demás la fidelidad al llamado que Dios te dio pero todo impulsado desde el amor no se trata de simplemente ser como soldadito sino se trata de ser como una familia ahora Pablo dice esto versículo 22 pues ya conocéis los méritos de él ya era conocido como era Timoteo como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio versículo 23 así que a este espero enviaros luego que yo vea como van mis asuntos yo digo mis asuntos o sea sus asuntos es que está encarcelado y pueden resultar dos cosas solamente una es que se resuelva en muerte y sea condenado Pablo o que se resuelva su liberación y pueda seguir con su ministerio esos son sus asuntos y es un asunto de vida o muerte pero en medio de esto Pablo tiene ánimo tiene un interés por las personas de enviar a su mejor gallo para animarles para amarles para que disfruten de una persona como Timoteo que sirve que es fiel que ama versículo 23 24 y confío en el Señor que yo también iré pronto a verlos y es una confianza no una seguridad sino confía y espera que su asunto resulte en su liberación y pueda ir personalmente a verlos versículo 25 mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito y dices que fue un hombre pues bueno era un hombre común en ese tiempo estaba de moda no sabemos mucho de Epafrodito a diferencia de Timoteo que si está su historia completa en hechos pero Pablo nos va a decir algunas de sus virtudes Epafrodito fue el que llevó la carta a los filipenses y posiblemente una primera carta eso es lo que dicen algunos historiadores pero también Epafrodito primero estaba con los filipenses y envió una ayuda que enviaron los filipenses cuando se enteraron de que Pablo estaba encarcelado una ayuda monetaria o sea era tal el amor entre ellos que vieron a Pablo necesidad de encarcelado juntaron una ayuda monetaria y la enviaron y enviaron a Epafrodito con ella y Epafrodito regresa a ellos con esta carta ahora nos dice un poco acerca de él dice mastuve por necesario enviaros a Epafrodito mi hermano y colaborador entonces Pablo lo envía de nuevo vamos a ver que los filipenses estaban preocupados por él por algo dice Epafrodito mi hermano y colaborador uno de las virtudes de Epafrodito era que que era como familia o sea era un colaborador era alguien que estaba al lado pero como un hermano y esto es algo que pasa cuando vienes a Cristo y eres parte de su iglesia y sirves se vuelve una familia una de las cosas que no me gusta hacer es actividades que forcen la convivencia entre ustedes porque porque a veces se vuelve muy superficial y si algunos se acuerdan hace años o sea muchos llegaban y estaban solos ahí en la recepción y nadie se te acercaba y poco a poco eso fue cambiando porque no fue algo que nosotros creamos y vamos a hacer esta actividad para que se conozcan y para que se hablen y pide tu teléfono no porque queremos que sea algo sincero y con el pasar de los años o sea yo salgo ya cuando termina la reunión cuando termino de predicar y ya nadie me pela nadie necesita de mí todos tienen con quien hablar todos están platicando y eso es bueno eso era algo que orábamos y que queríamos que pasara naturalmente en ustedes y pasa eso que la iglesia se vuelve tu familia y sirviendo en la iglesia todavía vas más allá porque encuentras colaboradores y esta palabra hermano es la misma que se usa para un hermano de sangre y de repente gente que su familia no es cristiana y no entienden el gozo y no entienden las situaciones las dificultades encuentran en la iglesia una familia como si fuera de sangre o de repente gente que vino a estudiar aquí no tiene a nadie más aquí en la iglesia encuentran una familia que es como si fuera de sangre va mucho más allá porque es una familia eterna y ese es el regalo de la iglesia yo puedo decir eso que he encontrado una familia en la iglesia entonces Epafrodito era su hermano y colaborador y fíjate y compañero de milicia eso tiene una idea como de guerra como de batalla mi compañero de batallas y al mismo tiempo somos una familia pero al mismo tiempo estamos en una guerra y muchos de nosotros hemos sufrido ataques en medio de nuestro caminar hay quien ha estado al lado de nosotros en el frente de la batalla en la línea de batalla sosteniéndonos en oración animándonos peleando junto con nosotros por la obra de Dios tiene esta idea de poner tu vida en la raya para la obra de Cristo es poner tu vida y aún así arriesgar tu vida por la obra de Cristo antes que tu comodidad o bienestar dice y compañero de milicia vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades o sea él llevó la ayuda y él estaba ahí para ayudar a Pablo y esto ministrador de mis necesidades es eso un siervo Epafrodito era un hombre que estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario y no hay trabajo pequeño en la obra de Dios porque se trata de serle útil entonces hay cosas que puede parecer que en eso no está sirviendo a Dios pero si está sirviendo a Dios cuando dejas un poquito tu rollo y pones atención en algún necesitado cuando pones atención en alguien que está afligido cuando te acuerdas de alguien y oras por él cuando te acuerdas de alguien que ya no viene y le llamas y sigue diciendo ahí administrador de mis necesidades dice porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado entonces hay una historia interna que cuando Epafrodito va y deja esta ayuda a Pablo que le enviaron los filipenses él enfermó gravemente y entonces los filipenses de alguna manera se enteraron y entonces los filipenses se preocuparon pero también Epafrodito se preocupó de que los filipenses estuvieran preocupados entonces era tanto el amor que si se importaban uno al otro o sea no les era ajeno lo que estaban pasando versículo 27 dice porque en verdad estuvo enfermo a punto de morir pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él sino también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza o sea ya era tristeza para Pablo estar encarcelado y todavía que fuera Epafrodito su hermano su compañero de milicia y verlo tan enfermo a punto de morir y dice esto o sea que Epafrodito siga vivo es misericordia de Dios y gracia para mi vida versículo 28 así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza y mientras pensaba en esto y hacía mis anotaciones y mis apuntes o sea ve esto Pablo quiere que la iglesia disfrute de estas virtudes al enviarles a Timoteo pero sabías que hay gente aquí en Semilla con estas virtudes a las que puedes acudir y ser animado confortado confrontado también o sea aquí tenemos gente que me ayuda hoy 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 justamente hablaba con Omar que a veces me ayuda en el audio me dice Dani tengo una semana en Puebla yo quisiera estar ahí servir pero no me dejan ir del trabajo pero estábamos orando por un trabajo para él y Dios respondió y él estaba aquí cada viernes para ayudarme pero aquí tenemos gente que me ayuda por ejemplo Alex que es mi esposa ella tiene el ministerio más difícil que es aguantarme a mí todos los días y algo que a lo mejor no sabes es que ella como Timoteo dejó a su familia y su ciudad para aprender una aventura de fe a mi lado y está aquí para servirte también está Frida y Chucho que están ahí atrás que Chucho es el que está en la cámara normalmente y en la transmisión ellos están recién casados y decidieron venir y sumarse los viernes para servir a Dios y para servirte a ti están aquí voluntariamente no porque no tengan nada que hacer con su viernes sino para servir en lo que se pueda o sea ellos se ofrecieron y ellos son un ejemplo de fidelidad y de amor a la obra de Dios y puedes acudir a ellos también o sea están aquí para servirte de la misma manera que Pablo quería enviar a Timoteo y que enviaba a Epafrodito Pablo no sólo quería que disfrutaran de las virtudes y dones de estos siervos sino algo más fíjate lo que dice el versículo 29 hablando de Epafrodito que lo envía dice recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él y Pablo lo que está queriendo decir es que estas personas que Dios ha puesto para servirte son dignas de imitar son dignas de tener en gran estima no solamente que disfrutes de sus virtudes de los dones que Dios tiene sino que también les tengas gran estima o sea un aprecio y un amor por ellos y sabiendo que eso que son gente digna de imitar en su fe y algo que te animo a hacer es que busques eso busques gente digna de imitar su fe no gente famosa o sea porque porque realmente no les conoces sino gente así común de la iglesia que puedas imitar su fe y Pablo en medio de eso les dice o sea se los envío y recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él y vas a ver esto que estas virtudes y tener una vida tranquila y piadosa en el Señor es mucho más valioso que cualquier otra cosa en la vida poco a poco irás creciendo y irás viendo lo valioso que es vivir para el Señor y tener así una vida tranquila sirviéndola a Él sin muchas cámaras sin muchas luces versículo 30 porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí o sea Epafrodito puso su vida o sea hizo esto este viaje y enfermó por servir y es gente digna de imitar capítulo 3 dice por los demás hermanos gozaos en el Señor a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro que mismas cosas gócense en el Señor hay razones para tener gozo en el Señor ¿por qué? porque Dios mostró su misericordia con Epafrodito pero también con Pablo al sanarle y a dejarle una vida como la de Epafrodito que era un regalo de misericordia y de gracia de Dios para él y si debería haber personas que son causa de gozo para tu vida tú deberías ser una persona que causa gozo para alguien más porque tener gente así que sirve junto contigo que camina con Dios junto contigo es muy valioso y es de mucho gozo y fíjate el gozo se puede tener aún en medio de la tristeza Pablo nunca niega haber estado triste y tú puedes estar aquí hoy y estar triste y se vale estar triste y se vale llorar o sea Dios no nos ha llamado a decir no todo bien y ahí vamos y todo si se puede no o sea hay momentos donde hay tristeza pero aún en medio de la tristeza puedes tener gozo en tu vida el gozo viene de lo que Dios ha hecho en ti el gozo viene de lo que Dios te ha dado la tristeza viene de las circunstancias que están a tu alrededor pero el gozo es interno el gozo viene de adentro hacia afuera se puede tener gozo aún en medio de las situaciones y temporadas de tristeza y si puedes llorar y estar triste pero al mismo tiempo recordar lo que Jesús ha hecho en tu vida y lo que Él quiere hacer y tener gozo que es tener esperanza para el futuro aún estando en prisiones en lugares difíciles puedes vivir gozoso recordando estas mismas cosas entonces aprecia la gracia de Dios en medio de todo en medio de la gente que Dios ha puesto a tu alrededor para servirte para animarte gente que es un regalo de la gracia de Dios aprecia eso valóralo un día necesitarás echar mano de eso y aquí estamos pero también que puedas imitar estas conductas y estas virtudes para que tú puedas ser de bendición para otros algo que no me gustaría y lo dije apenas en el martes en el grupo que tengo de jóvenes adultos es que que pasara algo que vi en la iglesia donde crecí y es que era un grupo grande de jóvenes y que empezó a pasar que muchos servían y venían muchísimos jóvenes y que pasó con eso que poco a poco jóvenes empezaron a invitar y animar no para vivir para Dios sino para pecar y muchos de ellos se volvieron se conocieron en la iglesia y se volvieron amigos para pecar y hoy están totalmente perdidos o sea que tristeza me daría eso cuando la iglesia debería ser un lugar donde tú puedas venir a ser animado y animar a otros en tu fe a caminar bien a caminar de hecho entonces te pido un favor si si vienes aquí y no tienes intención de vivir para Dios puedes seguir viniendo pero no te lleves a nadie pero si estás aquí que puedas decidir vivir para Dios y animar a otros y ser animado por otros disfrutando de el ejemplo de otros imitando su ejemplo sus virtudes y entonces que la iglesia sea lo que fue diseñado a ser una comunidad de gracia donde nos animamos unos a otros para seguir caminando con el Señor oramos gracias Señor por tu palabra hoy y te pedimos que podamos poner nuestros ojos si primero en ti tú eres el ejemplo supremo de cómo servir y tú eres perfecto pero también que veamos el servicio de otros y las virtudes de otros que han sido fieles para poder imitar lo bueno en ellos y poder caminar como tú quieres Señor ayúdanos a no caminar solo sino sino experimentar y disfrutar de los dones que tú has puesto en algunas personas que estamos aquí para el cuidado de estos jóvenes Señor y que puedan acercarse en su necesidad en su aflicción para ser animados es nuestro deseo para eso estamos aquí Señor y yo te pido que sigas obrando en cada corazón y que puedan tomar el llamado que viene de ti para servir para ser siervos tuyos donde sea que vayan siguiendo tu ejemplo tomando estas virtudes para animar a otros para servirte te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén